Bueno, muy buenas noches a todos chicos, daros muchísimas, muchísimas gracias a los que habéis venido a primera hora, sol, lluvia, un huracán. Gracias a todos, de verdad, de verdad, por venir, por homenajear a Terry y por estar aquí con nosotros, ¿vale? Os dejo con dos auténticos maestros, Helmet y Puck. ¡Vamos arriba chicos! ¡Vamos arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Relief, I feel better And I hope this day that I will last forever Sweet relief, revelation And I long to show the world my situation Sweet relief, getting near your moment Like a cloud, lifting up over me Sweet relief, leaving you behind me I am smiling, I am doubting You'll be back again Sweet relief, I feel better And I hope this day that I will last forever Sweet relief, revelation And I want to show the world my situation And I want to show the world my situation Here, in a friendly moment I'm an eagle, I'm electric, I'm complete I am sorry The funky technician is back Take the action, my emotions have returned to death Sweet relief, I feel better And I hope this day that I will last forever Sweet relief, revelation And I want to show the world my situation And I want to show the world my situation ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Anybody listening to me? Hello, hello Anybody listening to me? Fuck off ¡Gracias! 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 Pues ahí estamos el señor.dj, un servidor D.Helmen. Sonido de Madrid y Har Harp Music. Un verdadero placer poder acompañarnos en esta noche. Mandamos un abrazo ahí al cielo al señor Terry. Y ese temita que estamos escuchando se lo vamos a dedicar muy especialmente. Este es Terry, va por ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.